Hola, ¿tienes un minuto? Hoy te hablo de confianza, formación y tecnología, tres grandes ejes del personal branding corporativo. Personal branding corporativo, aunque pueda parecer un exímor, existe, tiene tres grandes aplicaciones que son el executive branding, los programas de personal branding para mandos intermedios y los programas de employee advocacy. Pues bien, confianza, ¿por qué es necesaria? ¿Por qué hoy en día las marcas no están ofreciendo suficiente confianza a los consumidores y al mercado? Y por tanto es esencial que esto lo hagan las personas, persona a persona, de profesionales internos de la compañía a profesionales que hay en el mercado. Segundo, formación, es necesario formar a estas personas para que sepan cómo ejercer como portavoz. Y tercero, tecnología, es necesario conseguir herramientas de productividad para que este nuevo rol de muchos profesionales en las organizaciones no suponga un coste de tiempo adicional. Bien, de esto hay mucho más en el post de hoy. Os deseo feliz semana y entre tanto os dejo con esta vista de la ciudad de Lleida.